Está usted viendo aquí en pantalla a nuestro amigo Ángel Rafael Martínez. Ángel, buenos días. En una mañana invernal con un frío, estamos a 10 grados. Así es. Esto está interesante, no hay lluvia, hay mucha neblina. Y bueno, ¿por qué no hablar esta mañana del proceso electoral que se está afecinando para elegir a los 500 diputados federales? Federales. Entonces, son 200 pluris y los 300 restantes de mayoría relativa. Esta semana ya se dio a conocer las listas plurinominales del Partido de Acción Nacional. En el caso de Veracruz, que pertenecemos a la tercera circunscripción, tenemos al número uno que le encabeza Miguel Ángel Llunes Linares, quien fuera el candidato de la acción nacional en el 2010 para el gobierno de Veracruz, siendo el primer candidato de la acción nacional que nos llevó a lograr el mayor número de votos en la historia de nuestro partido. Y bueno, vamos a ver cómo están los demás partidos. Se supone que cada partido tiene que presentar una lista y Miguel Ángel Llunes es una garantía. Es la quinta vez que sea diputado federal. Y bueno, ya se amaron las polémicas porque muchos piensan que esto es parte para que se le abra su camino hacia la gobernatoria de dos años. Acción nacional también ha estado en la polémica porque en la lista excluyeron a Margarita Zavala de Calderón, esposa del expresidente Felipe Calderón. Margarita Zavala sería su segunda, su tercera vez que fuera diputada pluri. Tiene una trayectoria en el partido. Sabemos que hay fuerzas oscuras en la acción nacional, también como en todos los partidos, que los grupos o las pandillas o las bandas que toman el poder impiden que sus enemigos lleguen a las posiciones. Vamos a ver también que ya están los precandidatos en los partidos. Ya los partidos tienen sus precandidatos. Solamente a la acción nacional le presenta dos, en el caso del Instituto de Jalapa, al doctor Luna Escudero y al muchacho que tiene un bar. Chama. 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 Ulises Chama. Ulises Chama. Y yo le hago burla, ¿no? Le juego mucho con su apellido. El partido, la revolución institucional, tiene a Elizabeth Morales, que estaría la segunda vez que busca una diputación federal. Gracias. A la alcaldesa. Y los otros partidos no han dado a conocer. Y bueno, el PT tiene a un gran jalapeño, a Magno García Marredo. Ya fue senador de la República, un hombre con humor, un hombre culto, un hombre con música, que yo siempre le he admirado. Y bueno, y las candidaturas independientes o ciudadanas, que ya tenemos ahí a cinco interesados. Gracias.